¡Suscríbete! Bueno, aunque sí también lo es Pero bueno, ¿os acordáis de la última película? Que se escena como siempre el 18 de julio en Japón Siempre por ahí El 16 o el 18 de julio Si os han escenado las películas en Japón Pues os puedo decir que directamente la película de Volcanion Y la maravilla mecánica, ya sabéis, la de Magearna Se va a poder ver ya en español, en España El 26 de noviembre Es decir, en nada ya la podemos ver Os puedo decir que Volcanion y la maravilla mecánica Que es como se llama en español Ya sabéis, la película de Pokémon más reciente Estrenada este verano en Japón Se podrá ver el próximo 26 de noviembre Como ya he dicho En el canal español de Clan TV Y a partir del 6 de diciembre en Pokémon TV Ya sabéis, en las aplicaciones de Pokémon Además de su emisión en Clan TV Pues veremos los dos primeros episodios De la nueva temporada, ya sabéis, de Pokémon Sol y Pokémon Luna Que como ya sabéis, ya se estrenó Es decir, el 18 de noviembre Se estrenó ya la temporada de Pokémon Sol y Pokémon Luna La del anime Y se ha estrenado en Japón Y de la cual podemos ver, ya sabéis, algunos segundos en castellano En algún vídeo que os dejaré en la descripción Para que lo podáis ver Luego también os puedo decir Que en esta película Magearna, ya sabéis Que tiene un gran protagonismo Y eso es por lo que hace Y por eso Al final de esta película Se mostrará el código QR Para poder desbloquear A este Pokémon De Pokémon Sol y Pokémon Luna Si ya nos hemos convertido En campeón de la región de Alola Ya sabéis Que tendremos que pasarnos Todas las islas Todos los guardianes Y luego Pasarnos esa liga Pokémon Que está todavía en construcción Que es lo que sabemos hasta ahora Y luego tendremos el código QR De Magearna Que lo podremos canjear Hasta que no seamos campeones No podremos canjear Ni un código QR ¿Vale? Eso es para que lo sepamos ya por anticipado Si no jugamos con muchísima ventaja Así que aprovecho para eso Para deciros que el 26 de noviembre En Clan TV Y luego el 6 de diciembre En la aplicación de Pokémon TV Se saldrá Se va a publicar ¿Vale? La película de Volcán y Magearna La que se estrenó en Japón En este año En julio El 18 de julio Entonces ya lo vamos a tener Y por supuesto Tendremos los dos primeros capítulos Del anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna Que como ya sabéis Se estrenó el 18 de noviembre En Japón Pero no os preocupéis Porque sí Queremos ver esos dos capítulos En español Y todas esas cositas En la película Pero como van a seguir sacando Más del anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna Abajo también en la descripción Tendréis 3 o 4 páginas O 5 o 6 O las que haya conseguido As tendréis en la descripción Para que vayáis Y podáis ver Todos los animes Podéis ver Pokémon Hay Dragon Ball Hay Naruto Hay Sailor Moon Pues todos los animes Que son de Japón Claro Eso sí Está el idioma Está en Japón Pero bueno Tenemos los subtítulos abajo Y se puede ver Entonces para ir siguiendo La temporada de Pokémon Sol y Pokémon Luna Nos viene bastante bien Ya están los dos primeros episodios También ya colgados En algunas de esas páginas Así que las dejo en la descripción Para que vayáis Y les echéis un vistazo Ya sabéis que si tenéis alguna página Que es muchísimo mejor Que las que yo os dejo La dejáis en los comentarios Para en los siguientes vídeos Seguir poniéndola en la descripción Y que la gente disfrute De este pedazo Este pedazo anime Y podamos verlo en distintas páginas Pues en todas las que haya disponibles ¿Vale? Así que nada más Esto os he querido traer Un pequeño vídeo Con la información De Pokémon Sol y Pokémon Luna El anime Y por supuesto La película De Magia Arna y Volcanion Que es el 26 de noviembre La podemos ver en Clan TV Y nada más El código de Ya sabéis De Magia Arna Vendrá al final de la película Pero bueno Como todavía Hasta que nos pasamos el juego Y eso Pues no os voy a poner Más códigos QR Vamos que os traeré Los códigos QR Para que todo el mundo Podemos tener a Semba Gearna Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo Y sabéis que tenéis que hacer Lo que os digo siempre No os olvidéis De ir a ver estos dos pedazos de capítulos Que yo ya los he visto Y están bastante bien Y cambia completamente distinto El concepto del anime Así que nada más Gracias a todos por ver el vídeo Y por ver el próximo Hasta luego